Una de las cosas es hacer algo y que se use, y que se valide y que se mejore, eso es lo más importante. Nosotros lo que hicimos fue, partimos de una herramienta que teníamos, que funcionaba web, que teníamos un tutorial inteligente, y lo adaptamos al tema de tabletas, pero realmente no es una app, es multidispositivo, o sea, que lo pueden usar en smartphones, como en tabletas, con distintas resoluciones, es multidispositivo, funciona también en ordenador, o sea, que no va a haber problema con eso. Simplemente les mandaría las direcciones y ya podrían entrar. ¿O sea que es una herramienta web? Sí, sí, es una herramienta multidispositivo, está hecha en HTML5. ¿Funciona a través del navegador? ¿No te la tienes que bajar? Exacto, funciona a través del navegador. ¿Es una herramienta web? Sí, sí, no es una app. La idea siempre es multidispositivo, la verdad es que es importantísima para estas... Sí, no, vamos, era simplemente corroborar lo que estaba diciendo, que me parece importantísima, porque ya como mínimo el smartphone sí que es un elemento que cualquier niño, si no el suyo, el de sus padres, puede utilizarlo en situación hospitalaria, en situación de enfermedad en un hospital sin ningún problema. Me parece muy importante que sigáis los informáticos trabajando siempre por ahí. Yo hay dos, tres proyectos que me han gustado, bueno, tres proyectos y alguna cosa que me ha gustado mucho. El proyecto del servicio de apoyo virtual educativo hospitalario, creo que es una idea muy interesante. Nosotros estamos empezando a trabajar en una idea de aula virtual, que sería un poquito esta idea, para que pueda haber un seguimiento posterior incluso a la intervención nuestra de la aula hospitalaria, de la cual seguramente vamos a aprender con vosotros, porque ya lo tenéis muy desarrollado. Y luego la idea del juego activo también es muy interesante, pero sinceramente hay muchas situaciones hospitalarias que es muy difícil poder aplicarlo, porque el juego activo... Bueno, a lo mejor nosotros tenemos aquí una unidad de anoresia, bueno, de trastorno de la alimentación, que es posible que se pudiera utilizar con todas las precauciones necesarias, pero obviamente en la situación de cirugía o de oncología o demás son más complicados, porque además van siempre con muchos otros aparatos que van unidos. Pero se usa, se usa. De hecho, te mostraría un vídeo... Pues sería interesante que lo... Se está grabando y luego tengo un web. Por política de protección de datos no puedo, pero, por ejemplo, puedes ver a un niño, porque nosotros grabamos las intervenciones, para luego analizarlas y demás, conectado con vida. Y si tú le vieras jugando al fútbol en la guiné, pero es que lo que pasa es que nosotros lo hacemos supervisado. Entonces viene Carmela, que es fisioterapeuta, y le dice, mira, no hagas así o hazlo así. Pero es que ellos, el poder de inmersión que tiene a veces el juego es mayor. Entonces lo usan. Pero también hemos hecho los juegos adaptados, por ejemplo, con una niña que le cortaron una piernita, estaba en silla de ruedas, o niños que no se pueden mover, y juegan, pero con otro tipo de juegos. Por ejemplo, el tema del tronco. O sea, todo ese tipo de cosas se trabaja. En fisioterapia lo utilizan. Es difícil. Y nosotros a veces, nosotros vamos a ver... El protocolo es el siguiente. Esto lo veníamos desarrollando los miércoles por la tarde. Y a otras, digamos, nos llevamos turnando. Y después, eso de juego motor y juego activo. Y después el aula permanecía activo con los videojuegos. El tema es que a veces uno iba allí y no había nadie en el aula. Porque nosotros vamos, el protocolo es llegar a enfermería, ellos te dicen los casos que pueden ir, y después de la merienda van al aula. El tema es que, por determinadas circunstancias, muchas veces los niños no podían ir al aula. Pero a veces venían, y a veces venían con los hermanos. ¿Dónde está Olo? A veces venían con los hermanos a jugar. O jugaban con sus padres, o sus abuelos, o los que estaban allí jugaban. Y a veces eso, cuando más niños tuvimos, pero con furor fueron seis niños o cinco. Creo que el máximo fueron seis niños, una vez. O sea, en el aula jugando todos. En relación a eso que comentas, Karina, yo te iba a preguntar, y va al hilo también de plantear a José Blas, en vuestro proyecto en concreto, en vuestra experiencia, utilizáis el juego más allá del aula. Es decir, y ahora cuando has dicho además que iban por la tarde, pues tenía la pregunta ya pensada y digo, bueno, corroboro un poco, supongo, la respuesta. Y es que es la actividad de los maestros como actividad educativa más ceñida a la actividad curricular por la mañana. Y entonces supongo que esto es como un ámbito más lúdico, descontextualizado de lo académico, curricular, educativo. Y además, como he visto también, que hablabas mucho de lo emocional, la motivación. Pues no sé, entonces, la pregunta iba al hilo de todo esto, de qué forma vinculáis vuestro trabajo y vuestra actividad y vuestra experiencia con temas de juegos con la actividad educativa que los maestros desempeñan en el aula hospitalaria. O si lo hacéis como algo completamente aparte. Es complementario. Nosotros no trabajamos contenidos curriculares con los juegos. Lo que sí tenemos es un contenido formativo transversal de hábitos saludables que se desarrolla. Cuando dije que nosotros teníamos distintos momentos en la intervención, era que teníamos una actividad formativa, tenemos distintos ejercicios, hemos adaptado a todo ese programa de hábitos saludables, de alimentación, de todo este tipo de mitos, todas estas actividades que tenemos de hábitos saludables. Pero no con los juegos activos, esos proyectos concretos no están vinculados a un tema de currículum. Pero el tango podría vincularse. A lo que voy es, todo eso depende ya, cuando digo tango es la plataforma del editor. Ustedes pueden, y la parte de las tabletas también, o sea, se pueden diseñar actividades para... Y después en Sabesí lo que hemos hecho es, tenemos toda una colección de... Un repositorio de actividades, de materiales, que en las aulas adaptadas, en las aulas adaptadas los niños lo pueden utilizar. De hecho, trabajamos con los padres, le enseñamos a los padres. Eso también depende, y ahí nos dimos cuenta de otra cosa, hablando de los padres. Todo esto funciona muy bien si los padres o los tutores se involucran y tienen... Porque también hay que formarles a ellos. Por ejemplo, con una niña, la mamá y el papá eran profesores, y bueno, aquello fue de maravilla. Pero, por ejemplo, en otros niños con enfermedades muy complicadas, pues igual el padre no tenía el graduado escolar y la madre tampoco. Y entonces estamos hablando de casos muy... Porque será siempre una actividad supervisada, no podrá ir el niño solo. Claro, claro, claro. Entonces, el tema es cuando tú dejas todas estas herramientas o haces toda una planificación, y muchas veces también, no sé cuánto, en Canarias nosotros tenemos una maestra. Para... Una maestra en la... Estoy hablando del hospital grande, del hospital público. El hospital universitario es una maestra que está por la mañana. Pero, por ejemplo, en las islas menores hacen actividad como también fuera de su horario, hacen unas horas más por la tarde como un proyecto específico, y es diferente. También se trabaja de otra manera. Por eso, la casuística, la realidad y el contexto es diverso. Y si eso pasa solo en Canarias, yo no me... Bueno, ya me imagino que... Corina, es que he visto ahí una especie como de mundo virtual, con un avatar y tal. Eso me podías contar un poquito. Sí. ¿Es parte de la aplicación o cómo va? Sí, es un... Es un mundo en donde nosotros lo que hicimos fue... Hacer una serie de personajes y actividades en donde tienen que jugar... O sea, hicimos el diseño de actividades colaborativas, para que jueguen sí o sí con otros. No pueden resolver las situaciones que nosotros les planteamos solos. Pero también el... Digamos, el sistema está planteado como un tutorial. Entonces, tú entras y en la medida que entras vas aprendiendo cómo se maneja. Y la primera actividad eso, digamos, la puedes resolver individual, pero ya a partir de allí, superar esas actividades las tienes que ir trabajando con los demás. Y trabajamos. Habilidades sociales. Eso lo trabajamos con una educadora social también. Trabajamos este... Y con la psicóloga. Hicimos todo el diseño de las distintas actividades en donde los chicos tenían que ir trabajando. Pero, como comentaba antes, el tema de ponerlo en práctica en el hospital, incluso en los colegios, es un tema de problemas con los puertos, lo que se tienen que conectar, la red, tal. Es un tema de logística a nivel tecnológico complicado. Se acordarán Ana y José Blas y José, cuando nosotros empezamos en el proyecto Alter, una de las primeras dificultades era que no teníamos red. Nos estábamos planteando un proyecto de uso de herramientas telemáticas y a las aulas hospitalarias no llegaba la red. Bueno, y eso fue tremendo. Y aparte quiero aprovechar la circunstancia porque yo empezaba la presentación agradeciendo la financiación, el equipo y demás. Y en ese problema en el que nos encontramos, pues yo quiero agradecer, y bueno, ya que queda grabado, por si en algún momento lo ven, pues que quede constancia explícita. Porque ahí, bueno, pues el vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Murcia, el equipo de Ática de la Universidad, la Consejería de Educación, Juan Navarro, el propio equipo directivo del hospital, que Ana todos los días, por favor, por favor, la red, la red, y bueno, y entre todos y moviendo todos los hilos, conseguimos al final, no sé a quién, hay que darle las gracias, porque es que lo pedimos tanto, pero entre todos conseguimos que llegase la red a las aulas hospitalarias y ya pudimos arrancar, porque además estábamos trabajando con pinchos USB, que cargábamos todos los meses, que se gastaban como nada, y aquello, bueno, pues íbamos como trapicheando, ¿no? Y al final conseguimos que llegase la Wi-Fi, que eso fue uno de los días más felices en el contexto del proyecto. ¿Una Wi-Fi cerrada en el hospital? Sí, esperajos. No, esto es anécdota. Pero sabes, la dificultad que tienen los hospitales, tienen todo el sistema informático muy cerrado, era como una cosa insondable, imposible de llegar allí, al final con toda esta gestión, con la gestión también inestimable de Pepe Linares, que es tenaz y constante en este tema y nos ayudó mucho, pudimos llegar a tener una Wi-Fi, una red propia de educación, una Wi-Fi y una Wi-Fi que nos tienen que habilitar, todavía estamos en el paso que nos tiene que seguir habilitando informática del hospital, es decir, cualquier nuevo dispositivo, ellos tienen que habilitarlo y se queda absolutamente cerrado y nadie más puede usarlo. Antes dejábamos el dispositivo y tardaban 10 días en habilitárnoslo, ahora llegamos, nos lo hacen instantáneo y estamos funcionando. El paso siguiente es que confíen en nosotros para que podamos manejar este tipo de cosas de nuestra propia red con más agilidad, pero bueno, es un paso de gigante, sin duda. Nosotros nos faltó también, el primer paso fue que en el aula, o sea, en la planta de pediatría no había internet, o sea, no había Wi-Fi, internet había para el personal, pero no había Wi-Fi, entonces ese fue también, el primer obstáculo es el acceso, pero en nuestro caso nosotros nos coordinamos con el servicio, como participaba en el proyecto el propio hospital, pues entonces nos coordinamos con el servicio y eso sí, el proyecto puso el, bueno, cableamos la planta de pediatría, los puntos de acceso y todo eso. De cualquier manera sigue siendo un problema, cada vez que hay un cambio, nosotros también pusimos portátiles, en ese momento lo que donamos fueron portátiles. Entonces, bueno, no, 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 lo puso el proyecto. Sí, sí. Y entonces, claro, pero ahora cuando hay un cambio en la red, hay un cambio en la red, pues, y nos llaman a nosotros. Y claro, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros, bueno, somos un grupo de la universidad, la red no depende de nosotros y a veces nosotros no tenemos ni las claves ni sabemos lo que ha cambiado. Entonces, hay un poco ese tema de, pero bueno, ya, está dentro del servicio de informática. Ustedes tienen una reeducación, bueno. Entonces, Olga, tenían pedido las palabras. Sí, es que cuando has comentado la rueda de las emociones, que me ha encantado, creo haberte escuchado que medías antes esas emociones en los niños, antes de entrar al aula hospitalaria y después, ¿y tienes algún resultado o alguna cosa que iban dando? Digo, porque me parece una herramienta preciosa, ¿no? Y encima es eficaz y da buenos resultados, la labor pedagógica. Te la vamos a copiar. Sí, yo resultados tengo, lo que, muchos, muchos resultados. Los que no tengo es tiempo para ponerme a escribir todo. Pero sí, los tenemos, los hemos categorizado, hemos categorizado las respuestas, hemos hecho también una validación inter, intra, el tema de la observación, bueno, y estamos con expertos. Y estamos ahora en fase a ver si ya, me falta terminar un último cuestionario para contrastar las respuestas y a ver si ya podemos tener los resultados bien. Pero la forma de trabajo con esa rueda, que a mí también ha necesitado interés, es que hacéis algún grupo de trabajo, los niños hacen su dibujo, luego al final, después de una experiencia de juego, la volvéis a usar. Exacto, exacto. Comparáis un poco la evolución. Sí, no, lo que hacemos es, cuando entran al aula, le preguntamos cómo se sienten y la razón o la causa, por ejemplo, estoy, ellos tienen que indicarte con las categorías emocionales y el grado, la intensidad de esa emoción. Y decirte por qué. Y al final igual, cuando salen del aula, nosotros nos sentamos con, y este trabajo lo ha llevado la psicóloga, sobre todo. Y también se lo hemos enseñado a, en principio, a las chicas del practicum, para que también lo hicieran cuando estén trabajando con ellos en la aula hospitalaria. Cuando entran al aula y cuando salen al aula. Entonces eso es lo primero que se hace. Hay algunas preguntas que, bueno, tenemos toda una serie de protocolos hechos también para todo el trabajo en el aula hospitalaria con esto, que también se los puedo compartir. Y ni bien termine los resultados, Olga serás la primera. Te lo veo, me comprometo aquí. Bueno, mando varios correos, mando una lista. No, 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 pero. Sí, no, no, yo lo pongo en abierto. Para que todos nos aprovechemos de lo bueno que hacéis, ponlo en internet. Sí, hay algunas cosas que no se pueden, con las políticas de, que yo soy pro, acceso en abierto. El tema de algunas revistas que son cerradas y que para ponerlas en abierto tienes que pagar mucho dinero, que no tenemos. Y entonces a veces no puedes ponerlo como tal, pero sí podemos compartir. No, sí, sí, sí. Sí, sí, el tema es que muchas, lo que comento es que algunas publicaciones a veces no se pueden poner por estas restricciones que a veces tenemos. En cualquier caso. Pero que yo los comparto como en privado, público. Y en cualquier caso que el objetivo del seminario era, entre otros, aparte de conocer los proyectos, líneas de futuro y demás, era pues eso, ponernos caras, conocernos, porque al final se producen muchos elementos en común, aunque el contexto es muy diverso, pero ya ves, fíjate, algo tan tonto como es el acceso a internet o demás, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue que tenéis todos en la carpetilla que os hemos pasado, en el programa os pusimos las direcciones de correo electrónico, que al final acaban siendo un recurso fundamental para mantener la comunicación. Bueno, pues nosotros decirte que hemos trabajado durante dos años en el proyecto Emocionarte conjuntamente con Madrid. Entonces, la memoria de todo lo que se ha hecho, lo que se ha producido, el resultado de las encuestas, porque al igual que tú, teníamos una persona que al entrar, cuando entraban los niños, les hacía una encuesta, cuando salían, la volvíamos a repetir, los proyectos de plástica y de música. Toda la memoria, con todas las producciones, con todos los resultados, está en nuestra página web, porque el equipo estimó oportuno, y por supuesto yo di la orden, de que esa memoria no se iba a quedar en el ministerio, sino que debía ser compartida por todas las aulas hospitalarias de España. Entonces la tenemos en nuestra web. La jefa dijo, esto tiene que ser para todos. Entonces, claro, no sirve que se quede ahí en una carpeta. Entonces, ¿para qué lo uséis? Nosotros, me ha gustado mucho lo de la hemodiana, nosotros teníamos la escalera de las emociones, que era la misma idea, pero bueno, con otro planteamiento de diseño. Lo único que sí variamos es que nosotros solo hemos trabajado unas emociones muy básicas. Quiero decir, era el miedo, la ansiedad, la alegría y la tristeza. Porque en el contexto hospitalario nos parecía que eran las únicas que podíamos… Claro, las más características. Hay psicólogos que teníamos de apoyo, que participaban también en la Universidad Producción Arte, que están trabajando aquí en la universidad, contamos con tres de ellos, y entonces le dijimos, por favor, tenéis que diseñar algo medible, porque queremos medirlo. Cómo entra un niño y cómo sale. Entonces, estimaron que había que venir muy poquitas. Entonces, nuestra voluntaria, que echaba en manos de nuestra Vicky, se pasó todo el año en el proyecto de música y de arte tomando nota. Y hizo un artículo precioso que está en nuestra revista, que se llama así, Emocionarte, número especial, también colgada ahí, para que lo podáis leer sobre lo que salió. Bueno, y yo estoy esperando mi invitación a la fiesta de Navidad, ¿eh? Yo no me la pierdo. La tiene hecha. Las categorías emocionales... Hay que ver en una lista de correo, yo creo, ¿eh? Cuando estén visitando emociones... Yo simplemente para comentar... No, no, pero yo sí, sí, no pasa nada. Es que no sé, no, no sé. No, comentar que, bueno, que nosotros trabajamos esto con adaptaciones de instrumentos validados, y nosotros mismos lo hemos validado con una muestra de 172 chicos, la hemodiana, y después la pasamos primero en un contexto de colegio, haciendo la intervención, y luego en el aula. Pero comentar que la discriminación emocional varía según las edades de los niños. Entonces, los niños más pequeñitos, les cuesta mucho decir, incluso contar, no saben, o sea, inferir por qué están sintiendo lo que sienten, o les cuesta mucho. Entonces, claro, ahí hay un tema de rango de edad, que a veces en el aula hospitalaria tenemos unos rangos, nosotros cuando hicimos la validación lo hicimos de 8 a 12 años, pero en el aula hospitalaria la variabilidad es mayor. Entonces, bueno, todos estos aspectos también conviene seguir trabajando, y ven cómo van saliendo líneas de colaboración y de trabajo que son súper importantes, ¿no? A ver, yo primero quería darte las gracias en público, porque Karina estuvo hospitalizada el fin de semana pasado, y hoy está aquí, de hecho, hasta el martes, no sabía si iba a poder venir, y bueno, ha hecho un gran esfuerzo con un viaje largo, y bueno, quería darte también las gracias en público. Respecto al tema este de la hemodiana, una cuestión, ¿son los propios niños quienes deciden sus emociones? Es decir, ¿marcan ellos o hay alguna persona que interpreta eso? No, ellos. Ellos mismos directamente. Primero, el protocolo es explicarles lo que tienen que hacer, se les lee cada una de las emociones, y luego se les dice cómo tienen que hacer. Entonces, ellos son los que ponen el imán, y los que te cuentan. ¿Se lo paso el padre? No, esto lo trabajamos con seis añitos. Nosotros en el aula y con los juegos activos, y también por la primera, o la altura, los niños más pequeñitos no pueden jugar. En el juego motor sí pueden participar, pero en el videojuego no pueden participar. Entonces, eso... No, esas son cuestiones que he trabajado. Pero los más pequeñitos que hemos tenido son de seis años. No, perdón, perdón. No, no te preocupes. Yo creo que se escucha igual. Yo creo que se escucha igual. Sin micrófono, yo es que sigo. Mejor así. Mejor así. Te digo, si te parece, dos cuestiones seguidas, y así no mareamos a la jefa. A ver, respecto al curso de formación, es online. ¿Y quién serían los destinatarios? ¿Es cerrado? ¿O se puede apuntar, por ejemplo, quien quiera? ¿O un maestro? ¿O vosotros tenéis que decidir si son de allí, del proyecto? Y luego, por otro lado, el tema del editor tango, has dicho que se crean actividades compartidas. ¿Esta actividad se registra o se diseña y no se quedan registradas en alguna base de datos? Y sí, se registran, que me parece que sí. ¿Se comparten en abierto? Voy primero con la formación. El curso es abierto, es online y es abierto. Lo que sí nosotros tenemos es un cupo. Y lo que hacemos es, los candidatos tienen que enviar el currículum. Y yo les dije que les iba a contar quiénes eran nuestros primeros estudiantes. Pues, estamos trabajando con ocho maestros hospitalarios de Colombia, que son los que llevan, y llevan unos proyectos, la verdad, algunos, y si esto es para Paola, es para Sandra, bueno, algunas aulas, de verdad, que como ya están entregando sus proyectos finales, son maravillosos los que llevan. Están trabajando con las aulas con Fundación Telefónica en Colombia. También tenemos alumnos de México, y en Canarias tenemos algunos alumnos que no son directamente, son alumnos que están estudiando y que quieren especializarse. Y otras, por ejemplo, Mónica, que la conocieron por foto, que ella también está haciendo el curso, y es una de las únicas maestras de aula hospitalaria que está haciendo el curso de Canarias. En la Consejería de Educación nos dijeron que este tipo de formación para ellos sería un antecedente y que luego lo podrían tener en cuenta a la hora de decidir esas plazas o este tipo de asignaciones. Entonces, es abierto y tenemos ahora mismo un conjunto un poco variado. No, no, dura de abril 15 créditos. Es un curso, un especialista universitario. Y respecto al tango, nosotros sí, la herramienta está preparada, registra todo, todos los movimientos, todo lo que se hace, y también lo que no comenté es que también tiene una propia validación por caritas. Después de hacer las actividades o el conjunto de actividades, también tú le tienes que decir cómo te sientes. Esto realmente debo comentar que no funciona. Porque los niños jugando le dan a la carita de, pues están jugando. No de feliz, le dan a la otra carita. O sea, siguen, forman parte del juego. Aunque está incorporado en la plataforma, no funciona. Esa evaluación, hemos querido meter también evaluación emocional. Y las actividades se quedan todas en una base de datos. No están compartidas. No es como un J-Click actualmente. Podría pensar, pero todavía no lo es. Pero sí, todos los diseños quedan en una base de datos. Y puedes hacer diseños por grupo, diseños individuales. Tienes un programa para trabajar actividad física, el editor cambia. Para trabajar cognitivo también cambia. Y para trabajar mixto o híbrido, tú tienes toda la libertad para poder crear la actividad que tú quieras. Eso lo puedes descargar en la web. La propia plataforma la puedes trabajar.